Oh, ¿quién bebe Shai? Bueno, yo. Ya lo sabías. Oye, ¿está Linda en casa? Ah, nos divorciamos. Dijo que no éramos compatibles y que todo en mí es asqueroso. ¡Santo cielo! ¡Tuviste sexo con él! Alec y yo conectamos más allá de lo físico. Pero sí, cogimos. Bueno, no todos los días una hermosa y majestuosa criatura llega a Eva a tu casa a las 4 a.m. ¿Acaso alguien quiere más? Estoy obsesionado con esto. Y el Shai tampoco está mal. Congela a la cosa del pantano para que podamos obligarlo a encontrar a Frank. No puedo congelar a un tipo que estuvo dentro de mí hace menos de 24 horas. De acuerdo, mucha información. Pero le gustas, ¿no? Así que, por favor, pídele que nos ayude. Te escuchará, dada la... conexión que ustedes tienen. Tienes razón. Muy bien, ve. Oh, viejo, es tan jodidamente húmedo aquí abajo. Mi cabello debe lucir fatal. Es hermoso, como en las pelis de principios de los 80. Escucha, no quiero forzar la conversación, pero entiendo por lo que estás pasando. Si desapareciera, sería mi ruina. ¿Entiendes? Y yo te quiero muchísimo. Oye, nena, en serio, ¿podrías? No, estoy bien. No tienes que, ya sabes, decirme cosas dulces y todo eso. Estoy... Estamos bien. Yo lo prometo. ¡Buenas noticias! ¡Vamos a tener veñes! ¡Ay, carajo, sí! Oye, ¿por qué? Bueno, fui allí y él es tan sexy. Me perdí en sus lianas y luego me sentí rara por pedirle algo tan grande. Y luego hicimos un rapidito. Fumamos un grano y tenía hambre. Y él sugirió veñes. Eso fue rápido.